Un corito que aprendí a hacer mucho, es muy bonito. Como el siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así como el siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así como el siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Gracias.